¡Suscríbete! Mi mejor amigo, David. Fuimos juntos al Kurdistán, pero nos separamos. Debería haber vuelto hace una semana. No puedo seguir con esto. David. Me voy a casa. ¡David! ¡Marc! Le hemos extraído esto de la cabeza. Vendrá ya. ¿Crees que puedes ayudarle? Sí, claro que puedo. Puede ayudar cualquiera. Seguro que tienes remordimientos. ¿Y por qué, señor Walsh? ¿Podrías contarme otra de tus historias de guerra? ¿Y por qué? Gracias por ver el video.